Bueno, tenemos que ver el tema delicado, pero bueno. ¿Viste un partido de Racing ayer? No. ¿No? Este, bueno. Ganó. Exactamente. Y finalmente pasa, ¿eh? Este, ganó jugando de local, ¿eh? Derrotó 2 a 1 al Corinthians. Y va a jugar con el crucero la finalísima el próximo 23 de noviembre en Paraguay. Fue una fiesta, ¿eh? Ayer Racing, este, y se enfateaba. Después de 32 años, creo, o 36, no recuerdo bien. Exactamente. 32 años, dijiste bien. 32 años y la posibilidad de una Copa Internacional. Exactamente. Así que, bueno, este, Racing. Felices los hinchas de Racing. Sí, y que tiene esa cosa, Racing, viste, que siempre en los momentos, hablando de cosas sensibles y momentos sensibles, este, Racing, viste, mete algo. Me acuerdo del Racing de Merlo en el 2001. Lo recuerdo porque estábamos en redacción cubriendo esos días fatales y... Y en el medio... Los únicos que sonreían en esos días eran los hinchas de Racing. Un campeonato enemigo, un campeonato. El paso a paso. Exactamente. El paso a paso de Mostaza, Merlo. Tiene una hermosa historia, Racing, ¿eh? Sí, claro. Hay toda una historia que se cruza. La Avellaneda tiene cinco equipos, ¿no? Exactamente. Pensaba por eso. La cantidad de equipos de fútbol, de clubes, ¿no? Tal cual. Me acordaba también de la película, de Luna de la Avellaneda también. Metámonos en los títulos. Sí, al baile, sí, al baile. Sí, ¿qué pensás? Luna de la Avellaneda. Sí. Toma vigencia, ¿no? Esto del avance sobre los clubes, los clubes... Es que está todo muy actual. Sí, lo bueno es que puede recuperar guiones. Puede recuperar guiones y traerlos a hacer como remakes, ¿viste? Cada 20 años nos tocan eso. Separáme, se evito que vamos con los títulos principales en esta mañana de viernes. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Títulos principales llegando al cierre de esta nueva semana. Ya arrancamos, ¿no? Por supuesto, también un nuevo mes. La noticia, como todos los primeros de cada mes, hoy, primero de noviembre, 2024, son los aumentos. El aumento de la nafta que ya quedó confirmado, ¿no? Estaba la especulación de si iba a ser finalmente de un 8, de un 9%. Bueno, finalmente terminó quedando en un 4% que anunciaron hace algunos días. Y ya a partir de hoy empieza a correr en todo el territorio nacional. Ayer también algunos datos de mejoras en cuanto a las jubilaciones. Pasaba que, bueno, muy, muy atrasado todo. 3.47% el anuncio del aumento de las jubilaciones del día de ayer. Pero después también las facturas de luz y de gas que llegan con estos aumentos. Desde hoy con una suba del 2.7% que se suma a los incrementos ya del combustible. Como veníamos diciendo recién, aguas, prepagas, alquileres, taxis y colegios privados. Después vamos a hablar de las prepagas, porque está habiendo un tema también con respecto a quién pueden aceptar, a quién no pueden aceptar. Se instaló esta semana también que los monotributistas pueden ser rechazados en los diferentes servicios de prepagas, ¿no? De medicina paga. Está cambiando mucho las reglas del juego. Poner un poquito de claridad, ¿no? Y de vuelta, está confuso. Está como opaco a veces la información sobre el tema. Igual creo, Gus, tengo la sensación que va a estar opaco y que también es parte del momento y de la estrategia que esté opaco. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora, ya pasó en marzo y en abril también, me empezó a pasar en los últimos días cosas así de rutina, ¿eh? Un turno con un odontólogo, una muela de juicio que me tienen que sacar, mi compañera también con las pastillas anticonceptivas que se recetan, etcétera, etcétera. Y todo está cambiando, ya digo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a, hay farmacias que ya no te dan lo que antes te daban con tal o cual prepaga, hubo obra social, hay lugares donde ya no te podés atender porque dejaron de trabajar justamente con tal servicio, digo, está todo como reacomodándose y eso me parece que tiene que ver con el momento y con este contexto de que, bueno, ahora se les da como cierto juego, ¿no? Cierta libertad de regulación a las prepagas para que en todo caso acomoden el negocio nuevamente. En los últimos meses el correo, el mail que con más puntualidad recibí es el que me anunció el aumento de la prepaga. Ya. Y no se olvida. No, sí, no, 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 bueno, viste que el mail se llega. Muy afectuoso, muy contenedores, pero... Y lo que hicieron en todo caso después de aquel tirón de oreja, pongámosle, después de los aumentos tremendos que fueron teniendo, claro, fue a ser la devolución esa, pero rateada en 12 meses, porque vos la tenés que pagar toda junta, pero cuando te devuelven te la devuelven en cuotas, ¿viste? Sí, sí. Y después, aparte de eso, lo otro también que se hizo ahí fue que a partir de ese momento de aumento empezó a tener que ver más con la inflación, pero el aumento está igual. Digo, o sea, está el dato de inflación o el estimativo del dato de inflación y por las dudas ya te mandan el 4, 4 y pico por ciento de aumento todos los meses. Así que, bueno, ese mail tal cual, no falla, llega, así que es parte de la información de esta mañana. Después, también en otro sentido, noticia importante, ¿no?, la que tuvimos por parte de la justicia electoral. Se conoció a última hora de anoche. Última hora. Digamos, la jueza Servini rechazó la presentación de Quintela, digamos, por la lista federales, y eso, va a salir el fallo seguramente, será público en las próximas horas, confirma que la única candidata a presidir el PJ Nacional es Cristina Fernández de Quintena. Así que el 17 de noviembre, seguramente asumirá la presidencia, la expresidenta. Ahora lo que me imagino es, va a empezar a moverse otro momento, ¿no?, ya habiendo estado la sentencia de la justicia electoral, ahora lo que empieza es otro momento, que es, bueno, cómo va a quedar cada sector del peronismo posicionado, alguna cosa de unidad y gesto de unidad va a tener que armar, listo, quería decir a la justicia, hacer el reclamo, eso finalmente no avanzó, bueno, hay que construir distinto. Todo lo que se puede, hay que ver cómo sigue, ¿no?, la postura de Quintela y demás, todo lo que se podría haber avanzado en este tiempo en vez de judicializar el caso, o la situación, la elección. Tal cual, exactamente, los encuentros, diálogos, me imagino que ahora vienen esos tiempos. Hubo ofrecimiento de parte de Primero de la Patria, para el sector de Quintela, pero bueno, se llegó a esta situación. Seguimos cubriendo los temas del día, también otro de los datos económicos es que por el blanqueo del Banco Central de la República Argentina, redondeó un mes récord en compra de reservas, esto es título principal de BAE Negocios, uno de los diarios económicos y que cubre toda la parte de la producción en nuestro país, habla sobre esto, la extensión también del blanqueo, que aparentemente por lo que estaban anunciando en el día de ayer, se extiende hasta el 8 de noviembre, y después, bueno, mucho de lo que veníamos adelantando ayer con respecto a la novela en la Cámara de Diputados de la Nación, sigue estando presente porque, bueno, hay algunas tensiones entre la Libertad Avanza y el PRO en el Congreso, sobre todo después de lo que fue esta información que se filtra sobre las universidades, el presupuesto 20-25... Te lo decía fuera del aire, muy buena información teniendo. Ayer, pero sobre todo porque tuvo mucha repercusión... Fue creciendo el tema, sí. Y se suspendió también el tema de esa conferencia de prensa, lo cual generó, como cierto revuelo y cierta atención sobre el tema, porque iba a haber una conferencia el miércoles a las 5 y media de la tarde que finalmente no fue. Pero después, más temas y temas importantes, Gus. Todavía sigue los remesones por la... Ayer presentó la renuncia formal Diana Mondino, la ex canciller, digo que fue echada literalmente por Javier Milei, digo, hay como dos planos, como siempre parece, con la diplomacia, con la formalidad de la política, donde Mondino a través de un comunicado le agradeció al presidente que lo acompañará desde donde sea, sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Eso en lo oficial. Por abajo, siguen los cruces, cerca de Mondino dicen que el gobierno sabía cómo iba a ser el voto, apuntan al tándem Santiago Caputo, Carina Milei, como que eso fue parte de una cama que le han hecho, digamos que ya venía, como decíamos ayer, bastante barajado el tema de la salida por distintos errores, por falta de, para mí, de experiencia y capacidad para ser canciller. Y esto lo que hace es reafirmar el alineamiento puro y duro del gobierno en términos de política internacional con Estados Unidos e Israel. Que no quede en duda. Exacto. Y también me parece que el tema de que todo esto se esté moviendo en la previa de unas nuevas elecciones en Estados Unidos, próximo martes, 5 de noviembre, no pareciera ser casual tampoco. Como que hay ahí un reposicionamiento y me parece que la geopolítica está jugando fuerte también incluso en nuestro país. ¿Qué más, Gus? ¿Qué pasó? Ahora sí nos ponemos serios, vamos a hablar de un tema en particular que reviste de una gravedad, para mí extremo, una gravedad institucional, esto que vamos a tomar los dos minutos para contar, que remite a lo más oscuro de las épocas tenebrosas de este país. Ayer jueves, un rato antes de la habitual marcha de las Madres en Plaza de Mayo, Cristina Camarri ingresó a la sede de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y encontró, o vieron los que fueron ahí, que había sido violentado el lugar, habían atacado. Esto es un ataque a la Universidad de Madres. Todavía no está preciso, cuando fue el momento en que ingresaron concretamente a hacer estos desmanes, hubo destrozos de mobiliario, rompieron, forzaron cerraduras, rompieron cajoneras, dañaron computadoras, están evaluando qué tipo de daño, si vaciaron las computadoras, si se llevaron legajos, si se llevaron certificados médicos del personal y de información de los estudiantes, fueron por la documentación de la Secretaría Administrativa de la Universidad. El edificio es una de las sedes donde funciona la Universidad de Madres, en la calle Defensa 119, a metros de la pirámide de Mayo. Habría custodia a las 24 horas en ese edificio. Hay cámaras en todos los pisos. Hay muchísima preocupación. Anoche hablaba con Cristina Caman y con otras autoridades o con estudiantes de la universidad muy preocupados. Ven una maquinaria que remite a lo peor de la dictadura. Están terminando de hacer el inventario de todo lo que se llevaron para presentar una denuncia penal bien detallada. Es un delito muy grave, muy grave. Está en la universidad que se creó hace 24 años, por Eva y las Madres. Se verá como sigue en las próximas horas. Hay cámaras no solo en el edificio, sino en la zona. Es una de las zonas más custodiadas de la ciudad de Buenos Aires, o debería serlo. Digo, elementos para avanzar en la investigación va a haber. Hay que ser cautelosos en eso. Pero no deja de ser un hecho de una gravedad pocas veces visto, que va a superar las fronteras del país. Anoche me decían, ya hubo contacto de la OEA, porque venían en un diálogo con ellos, para interiorizarse sobre lo que había pasado. Es un tema muy delicado que vamos a seguir. No vamos a especular sobre qué sucedió concretamente. Se verá, se verá como avanza la investigación. Se da en un contexto que esto, creo que hay que remarcarlo, un contexto de violencia política creciente, lo que venimos hablando, de un gobierno de características negacionistas, apologista en algunos casos del terrorismo de Estado. Entrar a la Universidad de Madres es un símbolo, mejor dicho, es una afrenta fuertísima en tiempos de la democracia. Así que veremos cómo continúa. Seguiremos informando cada vez que tengamos información precisa sobre lo que sucedió. Creo no olvidarme de ningún detalle. Pero es muy grave lo que pasó en la Universidad de Madres. Bien, esta es información que tuvo lugar en el día de ayer. Así que, bueno, con Gustavo vamos a estar siguiendo el tema y, por supuesto, para contarlo con los detalles. Separemos un poco y ya seguimos con más información. Nos vamos a meter ahora en la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Gracias. 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 11-3200-0530. Esa es la línea de oyentes aquí de la Radio de las Madres, de M530, de este buen comienzo. También nos pueden escribir ahí por el streaming. Somos Radio AM530. Nos buscan en YouTube, en Twitch también. Estamos conectados por todas las vías. Silvio Soler en la puesta en el aereo de operación técnica, como siempre. Nuestro maestro de sonido. Gary Castro en coordinación y producción. Juan Pablo Fierro también acá en producción. Mirá, con todos los detalles incluso que me acabo de alcanzar. Y todo. Tenemos a Emma Svinden también ahí en los controles del streaming, que en un ratito estaremos hablando con ella también porque viene una nueva marcha. Así que este fin de semana El Orgullo estaremos poniéndole algunos detalles con ella también. Y después Vicente Castro también en las redes. El Vincent, que está ahí también y lo tenemos trabajando full. Nico, una cosita que me quedé pensando sobre lo que comenté recién de la asociación de la Universidad de Madres. Destacar que no fue un robo. Si bien, digo, no se llevaron objetos de valor con posibilidad de reventa. No se llevaron computadoras, una cafetera, no se llevaron objetos de ese tipo de valor, sino que fueron a buscar o a dejar un mensaje. Digo, eso es, se llevaron documentación y dejaron claramente visible que habían entrado. En algún punto me hizo abordar, recién antes de salir al aire, recordaba lo que fue el ataque al tiempo argentino. Aquella noche del 4 de julio del 2016, donde una patota irrumpió, nos destrozó toda la redacción. Obviamente ahí quedaron adentro, ya se sabe la historia. Pero en ese momento fueron a romper, a dejar evidencia, digamos, de que venían a romper. Yo creo que acá se fue con un objetivo claro. Y el objetivo es ese. Y en un contexto, como te decía, muy preocupante de lo que está sucediendo, como venimos diciendo, con la violencia que se está instalando hace tiempo ya, con la que se está avanzando. Solo quería agregar eso. Sí, sensible, sensible. Vamos a saludar también, y hablábamos antes de las prepagas y cómo están las modificaciones también en ese sentido. Vamos a meternos con la primera entrevista de esta mañana. Manuel Loazes es doctor en Ciencias Jurídicas, mágista en Justicia también, constitucional por la Universidad de Bologna. Manuel, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos desde la radio de las Madres. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Acaba de explotar un foco acá y nos quedamos en silencio por eso. Algún corte o alguna luz que está afectada, pero ahora la vamos a resolver. Así que justo se escuchó eso de fondo, Manuel. Te pregunto a ver qué nos puedes contar con respecto a esto. Y las modificaciones también sobre las distintas cuestiones que vienen con las prepagas, porque se habló mucho de si finalmente los monotributistas van a poder ser aceptados o no por diferentes prepagas directamente. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Si ya te imaginas, algunos reclamos puntuales también. ¿Cómo está eso? Sí, me parece importante poner en contexto las noticias de la semana. A ver, nosotros arrancamos este 2024 con aumentos en las prepagas, muy por encima de la inflación. Recordemos que hay 6 millones de personas que tienen prepagas. Me escucho con retorno, ¿puede ser? Sí, a ver, ahí lo acomodamos, Lucas. Puede ser, puede ser. ¿Qué te voy a decir? Igual contame hasta donde puedas y que cosa la vemos y podemos acomodar la comunicación también. Tenemos 6 millones de personas en el universo de medicina prepagas. Para marzo se habían tenido que ir del sistema por no poderlo pagar con 500.000 personas. Los que se quedaron, ellos bajaron la condición de sus planes, pasaron de planes abiertos a planes cerrados. Los planes abiertos son aquellos que vos podés recurrir un médico por afuera de tu cartilla, un prestador por afuera de tu cartilla y después solicitar el reintegro. Y te valen las órdenes médicas o las recetas que haga este médico por fuera de la cartilla. En lo cerrado no está esta opción. Bueno, ahora no van a valer en planes cerrados por una resolución de la superintendencia de servicio de salud ningún médico por afuera de la cartilla. ¿Bien? Esta es la novedad de la semana. Y es una cuestión muy importante porque muchas veces lo que sucede es que como tardan tanto en asignarte un turno con un médico en una prepaga, en una obra social, sobre todo en las de menor tamaño, además de lo que pagás de prepaga, terminás contratando un médico por afuera para ir, que te vea y que te haga una receta en un tiempo mayor. Bueno, eso va a estar limitado producto de la resolución de la superintendencia. Si querés cortamos, lo vuelvo a llamar. Lucas, ahí te escuchás mejor o si no podemos cortar y llamarte de vuelta en unos minutos. Perdón, perdón. O sea, te podemos llamar ahora de vuelta en unos segundos. Llámame de nuevo. Dale, dale. Así vos te podés escuchar mejor también y seguimos con la charla. Dale. Perfecto. Bueno, ahí estábamos con Lucas Luases, que es doctor en Ciencias Jurídicas, Magistro en Justicia Constitucional por la Universidad de Bologna. No, me quedé. El dato que recordó, digamos, pues si sabía, 6 millones de personas, el 10% se tuvo que dar de baja en marzo. El 10%. 600.000. Exacto. Sí, bueno, es que a medida que pasa el tiempo, bueno, incluso lo dijo... El impacto. Lo dijo Velocopit en una entrevista, Gus, es algo para un sector específico, ¿no? Y que, bueno, en todo caso, con estos tiempos se piensa más para un sector específico todavía. A ver, Manuel, ahora si me escuchás, decime vos, ¿eh? Sí, yo te escucho. Mucho mejor. Perfecto. No, lo que decía primero a los oyentes que nos están escuchando, los que siguen en el sistema de prepagas, háganse de la información, pidan ver su contrato a ver si tienen un plan cerrado o un plan abierto. Exacto, porque los planes cerrados quedaron muy limitados a la hora de poder ir a un médico o a un prestador por afuera de la cartilla. ¿Cuáles son las características principales en esos dos modelos de planes? De hecho, no lo había escuchado nunca, a pesar de que tengo una prepaga, hace varios años. Y la limitación que pasás a tener para poder ir a ver a un médico por fuera de tu cartilla y que te realicen la devolución, el reintegro o el descuento en los medicamentos, en las órdenes médicas. ¿Y sabés lo que sucede? Yo te pongo otro ejemplo. Vos tenés una enfermedad grave, vas a ver un médico oncólogo, te trata, generás confianza profesional médico-paciente porque te parece una persona solvente. Claro. Por un tema de rotación en la cartilla, ese médico deja de pertenecer a tu prepaga, porque ahora hay mucha rotación de médicos producto de los bajos salarios. Bueno, vos a pesar de que no forma más parte de tu cartilla, decidís seguir pagándole de manera particular y este médico te sigue dando tratamientos, medicamentos costosos porque son para luchar contra el cáncer. Vos esa orden médica no la podés usar en tu prepaga. ¿Me explico? Sí, sí, tal cual, tal cual, está clarísimo. No te sirve, es como con cualquier medicamento que si la receta está hecha por otro profesional fuera de cartilla, no te sirve. No te sirve, no te sirve. Antes con los planes abiertos, eso se podía hacer. ¿Me explico? Sí. Entonces, los planes abiertos, que son los más costosos, mucha gente en estos meses, bueno, tuvo que bajar a un plan de menor calidad. Eso es una muy mala noticia, es una regresión en términos de derechos humanos y de política de acceso a la salud. No tengas ninguna duda, o sea, están perjudicando a los usuarios, consumidores de prepaga. Y lo que me preguntaste del monotributo, ahora se creó un registro que depende de la superintendencia de servicios de salud, por lo tanto, los afiliados, los que se den de alta en el monotributo, va a haber obras sociales que no van a poder afiliarse. Solo van a estar la posibilidad de afiliarse las que estén en este registro que acepten nuevos afiliados. Así que esa es una noticia también importante, porque desde ya las principales obras sociales van a dejar de tomar monotributistas. A ver, Manuel, las causas o los argumentos que se pueden dar, ¿cuáles son? Contame un poquito el detalle de eso, porque digo, hay 5 millones de monotributistas en Argentina, muchos de ellos también con servicio de prepaga, sobre todo las categorías más altas. ¿Cuáles son los argumentos que no debitan el aporte que haces de obra social? Sí, es un aporte de tipo, hicieron costos las empresas y las obras sociales y tienen un gobierno que claramente lo que prioriza es asegurarles rentabilidad, sobre todo a las prepagas. Ahora, para llevar tranquilidad a lo que nos están escuchando, los que tengan la obra social no les modifica la situación. Estamos hablando de los que se den de alta en el monotributo. Está bien. O sea, no los que ya están adentro del sistema, sino los que quisiesen hacerlo ahora nuevo o hacerse clientes de alguna prepaga nueva. Totalmente. Entonces, la verdad que también es un retroceso para los monotributistas y todo esto en un contexto además de financiamiento de la salud pública, donde está muy tensionado y estresado el sistema de salud pública, porque hablábamos antes, mucha gente pasa de tener prepaga a no tenerla más por la crisis económica y también por el desempleo, mucha gente deja de tener obra social. Recordemos que desde que te desvinculás de un trabajo registrado tenés una sobreactividad de tres meses y después te quedás sin obra social, ¿no? Perfecto, perfecto. Manuel, ¿qué tipo de reclamos o cuáles son en todo caso las medidas que uno puede tomar? Porque digo, va a haber otras modificaciones también. Estoy viendo que está cambiando como mucho el vínculo entre el servicio que se presta y lo que uno como afiliado, etcétera, etcétera, puede hacer. ¿Qué otras cosas van a cambiar y cómo se puede reclamar eso? Te hablo desde, no sé, medicamentos que dejan de tener descuentos, descuentos menores, farmacias con las que capaz ya no se trabaja, lugares en los que te dejan de atender, como vos contabas recién poniendo ejemplos de médicos que dejan de estar en la cartilla. Digo, ¿ahí qué es lo que se puede hacer? Lo que pasa es que estamos, este gobierno nacional puso a los afiliados en una verdadera carrera de obstáculos. Por un lado, te diría que lo que estamos viendo en los estudios jurídicos, los que nos dedicamos a hacer estos tipos de reclamos, es que hay un aumento, lamentablemente, de la judicialización. ¿Por qué? Porque al tener una superintendencia de servicio de salud que no cumple con su rol institucional, que es el de armonizar los intereses de las empresas con los intereses de acceso a la salud de los afiliados, al tener ese rol institucional vaciado, lo que sucede es que la verdad que se le hace para todo cuesta arriba a los afiliados. ¿Vos querés que le paguen el geriátrico a tu papá, que te curan un tratamiento de discapacidad, una prótesis o un medicamento caro? Claro, las prepagas están dando más vueltas que nunca. Lo que yo digo siempre es, el trámite administrativo hay que hacerlo. Y si ves que te vuelve muy cuesta arriba y sobre todo si estás en una situación de urgencia, una vez que agotás el trámite administrativo en tu prepaga o en tu obra social, tenés que meter una medida cautelar a través de un amparo con un abogado y en un mes aproximadamente se resuelve, porque es una medida para casos urgentes, ¿no? Pero siempre hagan el trámite administrativo. Y aquellos que nos estén escuchando que no tengan recursos porque no tengan bienes registrados, porque tengan una situación económica que no les permita contratar una boda de confianza, siempre tienen la opción de las defensorías públicas oficiales, en este caso las civiles, ¿no? Manuel, te agradecemos mucho la información y todos estos datos en este momento de reacomodos y cambios constantes con esos servicios. Te mando un abrazo grande y estemos en contacto. Te volvemos a consultar sobre cualquiera de estas dudas. Dale. Quedo a disposición. Gracias por el espacio. Abrazo grande, querido. Ahí está Manuel Luazes, doctor en Ciencias Jurídicas, mágister en Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia, especialista en temas de salud también, así que dándonos algunos detalles de cómo se está abordando la situación. Vamos a hacer una tanda y después ya empezamos con un poco de música, Gus, si te parece. ¿Vos tenés tu tema de cumbia? Sí, desde temprano. ¿Desde temprano lo elegiste? Desde temprano, sí, sí, sí. ¿Puedo saber el grupo cantante-compositor? No. ¿Alguna palabra del título? Está más gratis. Perfecto. Lo dijo todo. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. AM 530. Somos Radio. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. La pala va a tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gob.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasas cero los primeros tres meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gobo.ar barra invertir en Escobar y enterate de más beneficios. Escobar progresa. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas. Una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama PRIX. PRIX. Rendimiento superior. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso. Vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales. Y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados VA. Y en Twitter como hcdiputados VA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense. E incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús Segura. Lanús Gobierno. La ciudad que nos merecemos es un programa de formación de la Policía Bonaerense. La ciudad que nos merecemos es un programa de formación de la Policía Bonaerense. La ciudad que nos merecemos es un programa de formación de la Policía Bonaerense. 530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Gracias por ver el video. 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 Hay otra línea, este año, en particular, obviamente, nosotros, nosotros, desde el video, con otro canal, va a ser, así que, hay muchas dudas, digamos, entre ellos, básicamente, poneme, y, 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 tenemos el permiso para poder hacerlo, porque esta marcha, una envergadura de este estilo, casi dos millones de personas esperan este año. ¿Cuántas personas se prevén? Este año esperamos casi dos millones de personas. O sea, venimos metiendo un palo y medio. Y yo creo que, bueno, que ahí también el gobierno hace una lectura, escúchame, no me voy a meter dos millones de putos en contra en la marcha de la diversidad, porque obviamente me toman Casa Rosada. Y bueno, sí está bien igual. O sea, que nos tengan, no miedo, pero sí respeto. Porque estamos ahí, Dios, siempre en la calle. Y sí, es una de las marchas más multitudinarias. Eso es la pregunta de... Quienes la militamos, decimos que es la marcha de las marchas, ¿no? Porque integramos... Me gusta. Todo. Como para lo que cubrimos con eso, ley de leyes, ¿no? Que es como el presupuesto lo que te marca todo después, claro. Sí. Tenemos como tres consignas. Y eso te iba a preguntar. Como las tres consignas más fuertes de este año. La primera es no hay libertad sin derechos, ni políticas públicas, que hay cero. Bueno, justamente anteayer, en otro espacio laboral, me tocó dar esta discusión sobre el Ministerio de Mujeres. Siempre discutiendo, ¿no? Y siempre dando la batalla ahí en todos lados. Que si bien sabemos de la gestión anterior, que bueno, obviamente, naranja fanta, digo, no pasaron muchas cosas, pero sí es simbólicamente súper importante volver a poner en tela de... O sea, volver a poner en discusión este tipo de políticas que tienen que estar en la calle. Ni hablar de los femicidios, de la violencia de género. Bueno, lo que acaba de suceder con una compañera detenida también. Ahora lo vamos a informar. Bien. Georgina Rellano fue detenida en un operativo muy violento ayer por la policía de la ciudad. Exacto. Ahora lo vamos a... Bueno, la otra consigna, no hay libertad con ajuste y represión. Quienes somos parte del colectivo de la comunidad LGBTQ+. A mí me pasó en particular cuando empezó con todo este discurso de odio, que se empezó a sentar mucho más en red. Bueno, que empecé a tener una sensación que me llevó a mis 15 años cuando yo asumí mi identidad genérica, que era eso, el miedo a la calle, ¿no? El miedo de salir, de que me vean. Yo de por sí llamo como mucho la atención porque gesticulo, me muevo, bueno, nada, soy todo esto. Y es como que eso vos vas aprendiendo a convivir con vos misma en ese sentido. Pero esa sensación de angustia, de nudo en la garganta, ese dolor en la boca del estómago, del miedo de pisar la calle porque te vuelve a pasar algo, a mí en particular sí me pasó. Digo, ¿cómo? A muchos o tres compañeros. Y no está bueno. No está bueno. Para nada. Y tengo 33 años y yo tengo las herramientas suficientes para defenderme, pero... Yo tengo muchos más años que vos y visto todo... No aparece. Sí, no. Este... Porque me cuido para las cámaras. Está bien iluminado. Está bien iluminado por eso. Sí. Vivimos, digo, lo de mi generación, todo el proceso de avance en la libertad de poder expresarse. Sí. ¿No? Y... Sí, sí, la primavera de la vuelta de la democracia post-83. No, no, pero las parejas del mismo sexo o de la diversidad es poder expresar su amor como cualquier pareja, este, o heterosexual o lo que sea, en la calle, en la vida, digamos. Y eso que decís es un temor que conozco que sucede, digamos, lo estás diciendo vos. Sí. Bueno, y la... Bueno, hay muchísimas consignas, estas son como las tres más principales, que las seguimos teniéndose bastantes años, la ley integral trans y la ley antidiscriminatoria allá. Básicamente, yo vengo de Córdoba, de una ciudad que es bastante fachirrepresora, una provincia en realidad, y existe el código de faltas, el código contravencional de faltas, que lo sacan, lo ponen, lo regulan como quieren, y básicamente si te ven vestida, vestido, o vestida de alguna manera que puede llamar la atención, y la yuta lo toma como una provocación, o, no sé, como que estás exhibiéndote en la vía pública, porque a lo mejor te bajaste un toque sin más, bueno, te pueden llevar, o por portación de rostro, digo, eso sigue sucediendo, y para todas las compañeras que integran el colectivo travesti trans, obviamente que sigue siendo un modelo de represión absoluto. Les cuento algo, un detalle, nosotros, la transmisión oficial del streaming, de la marcha del orgullo, sale por el canal de Luzu, nosotros lo que vamos a hacer es enviar esa señal para que se pueda compartir para el programa que esté en vivo mañana sábado, puedan ir haciendo, digamos, de a ratos, ese restream. Arranca a las diez, hasta que le metemos duro y parejo, porque nada, como dice caballero siempre, que no hay que perder la alegría. Las batallas que hacen con alegría están perdidas de antemano. El escenario de plaza de mayo abre a las diez de la mañana, a las dieciséis horas empieza la marcha como tal, ya están los line up en marcha del orgullo AR, ahí es la cuenta de Instagram donde todo se publica. Es una marcha que está recontra cuidada, siempre hace muchísimo, muchísimo calor, así que ahí tienen todas las recomendaciones de hidratación. Trabajamos muchísimo todo lo que es la reducción de riesgos y daños, es una marcha que convoca, que provoca muchísimo, muchísimo turismo. Vienen desde Estados Unidos, de Europa, Brasil. Y es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta de muchísima alegría. Sí. Yo he participado alguna vez, hemos ido con amigos y demás. Sí. Y sobran colores. Sí, obviamente. Lo cual es hermoso y es también parte de la característica. Que haya mucho color en una marcha también me parece un dato. Yo porque estoy ahí muy en lo, me gusta lo visual, ¿no? Este. Mataría por un amársico montado igual, te digo. Fue ese metro noventa y algo. Sí. Que si quieren seguir hablando, lo hacemos fuera del aire, pues se nos va el programa y hay que meter. Meter el pase. Le diste con todo, te peleaste con la ayuda, con los conservadores, con el gobierno nacional. Bueno, tengo amigues igual mucho. Sí. Creo que está el roso y hacker están. Yo no tengo historia, después charlemos. Pero si vos me producís, yo. Amo. Te imaginas. Cuando ella captura. La amársico arriba de una carroza, una camina. La amársico me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, marcha entonces mañana, desde la día de la mañana. Acá Emma Esvinde, nuestra compañera, eh, este, nuestra compañera y también, este, sepan, eh, para los que se están conociendo ahora al aire, que es quien nos pone siempre. Es la dictadura de la imagen. Exactamente. De la imagen, eh, y del streaming que está ahí siempre cuidando todo para que salgamos bien, en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Así que gran laburo también de Emma en ese sentido. Podemos repasar lo que mencionamos muy por arriba. Sí. La detención de Georgina Arellano en la madrugada de anoche, en la constitución. Sí. Digo, un operativo violento, hay un comunicado de la CTA. Comunicado de la CTA. Ahora las ocho va a haber. En constitución, Cava, ejerciendo violencia institucional, la policía de la ciudad golpeó y detuvo a Georgina Arellano, dirigente de Amar, y CTA junto a otros, a otras compañeras, exigimos que se garantice su integridad física y los derechos constitucionales, basta de represión y brutalidad policial, género y diversidad de la CTA, sindicalismo feminista, liberen a Georgina y sus compañeras, ¿eh? Así que ese es el dato y después lo que decía Gustavo es que va a haber una, a las ocho de la mañana, tienen declaración audiencia ahí porque la trasladaron a Georgina Arellano y a Daniela Ipanaque Reyes también, a la alcaldía 15 de Chacarita y a las ocho AM tienen declaración audiencia. Las movieron. Ahí, exactamente. Tengo mensaje de hacker, pero te lo digo fuera de la idea. Después, fuera de la idea. ¿Qué le pasa? Cumbia, dale. Relájese, señor. A bailar. Para los que recién se despiertan, bailando cumbia se amanece. Hermoso tema. La тестa. Gracias por ver el video.